Inventario 13B 81655, estamos hablando de una Land Rover Greenlander, modelo 2006, 4x4, color azul marino o azul, con daños en parte delantera, dañando cristal para brisas, cofre, faros, marco radiador, parrilla, radiador, tolvas de motoventilador, fascia, daño en salpicadera derecha, en el lateral izquierdo, no presenta daño en puertas, ni lienzos, parte trasera izquierda, calavera rota, y mínimos detalles en pintura, pequeños rayones, parte trasera, no presenta daños en puerta cajuela, ni fase, estado lateral derecho, parte trasera, también con mínimos daños, si no importa, también no presenta daños, rines de aluminio con un cuarto de vida en llante aproximadamente, interiores, con daño en tablero, volante, por bolsas de seguridad, cintos en piel, color beige, ulu, به, efe, Son las dos partes bajas. Cuenta con batería. Pongamos bayoneta para medir el aceite. Está con buen nivel. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.